de la mano. Díganle los horizontes que consengan y aguantan. Es un rato, 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 es un rato. Por ser mejor ha sido, falta para yo, mi cielo es más querido, de la patria hay más tensión. Quien es el latino grito, de la lucha del perdón, mi suelo es más querido, de la patria hay más tensión. Quien es el latino grito, de la patria hay más tensión. y iniciándose en el conocimiento y concierto de los niños.